Este tema en colaboración con Andreas Luch, bueno, el disco entero, este disco del año 2005, entero con Andreas, casi, ¿no? Lo produjo él y era un disco solitario mío, producido por él. Sí, 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 este aquí estoy yo, mira, yo lo tengo aquí en original, no está en ningún lado más. Bueno, igual está en YouTube entero, no sé. No tengo ni puta idea. Aquí lo tenemos en mis reyes el rock, pero, a ver, hay cosas que son noticia, y bueno, has estado grabando un tema con Andreas y con otra gente, pero parece que la cosa tiene visos de continuidad, de nuevo proyecto e incluso de llevarlo al directo. Cuéntanos. Bueno, va poquito a poco, todavía no lo hemos grabado, creo que lo grabamos a final de este mes, y estamos muy ilusionados ahí, dando leña, estamos componiendo aquí en casa, estoy con él aquí varios días, a la semana, y esperamos sorprender gratamente a la Peña porque estamos poniéndole ahí énfasis, ¿sabes? Él tenía ganas de hacer algo, me llamó, que sí, hacíamos algo juntos, y por supuesto que sí, ya que somos amigos desde hace tantísimos años, y estamos ahí con David, con Andreas y yo. Madre mía, vaya tándem David. David Lerman, el que toca el bajo con Robert, bueno, en vuestro grupo lo tocará absolutamente todo. No, no sé, ahora mismo, no sé, igual toca la guitarra, igual toca el bajo, tú sabes que le da los vientos al teclado. Sí, 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 lo que sea. Es un comodín. Es un multi-instrumentista, es un multi-instrumentista. Oye, pues...